Oye Luis, inmediatamente nos vamos a ir con contacto con nuestra unidad móvil, Daniel Osses, que se encuentra en la comuna de Hualqui, porque también han existido problemas por este sistema frontal. Daniel, estamos contigo. ¿Qué tal, cómo estás Carmen? Muy buen día. Nosotros, claro, estamos en este momento en la comuna de Hualqui, específicamente en calle Los Castaños, para comenzar a revisar junto a ustedes una de las situaciones que está complicando mucho esta comuna y en particular esta calle que estamos viendo que presenta dificultades, sobre todo para el tránsito peatonal, porque hay algunos sacos de arena que están ubicados, sobre todo en el ingreso hasta este lugar, pero si continuamos avanzando, vamos a notar que hay incluso algunos otros más y que han permanecido durante... Ayer comenzaron ya a instalarse por parte, entendemos, de los propios vecinos en este lugar, que han pasado una noche bastante complicada, bien digo. Y la situación, claro, tiene que ver también porque hay una especie de construcción que se está realizando un poco más hacia el cerro y es que, a propósito de la lluvia y los vientos que han caído, es que entonces también comienza a fluir esta arena y que termina finalmente escurriendo junto con el agua y tapando incluso algunas de las alcantarillas que hasta ahora vemos que se encuentran abiertas para que el agua comience a fluir, lo que ha permitido entonces que disminuya un tanto el caudal del agua que prácticamente formó un río en este lugar y que incluso, gracias a estos sacos de arena, entendemos que no ha ingresado completamente hasta las viviendas que se encuentran un poco más bajo del nivel de la construcción de esta calle Los Castaños. Sin embargo, hay una en particular que, vean ustedes en este momento, hacia el otro costado, se encuentra con agua incluso en el antejardín. Por lo tanto, nos imaginamos también una complicación para las personas que residen en este lugar, a quienes hemos intentado contactar, pero que sin duda dentro de los próximos minutos vamos a poder hablar también con ellos para conocer cuáles fueron también sus impresiones a medida que comenzó a llover con gran intensidad también acá en la comuna de Hualqui y que los motivó entonces a tener que instalar estos sacos de arena. Que tal como lo señalábamos, el día de ayer estos ya comenzaron a trabajar en el lugar, a verificar entonces esta situación. Hemos visto también cómo se encuentran abiertas a esta hora estas etapas también para que el agua comience a fluir y de hecho, si nos acercamos hasta este punto, vamos a dar cuenta que hay también una gran cantidad de agua incluso fluyendo en su interior. Por lo tanto, es ahí entonces cuando se entiende el por qué se ha decidido tomar esta medida. Y nosotros vamos a quedarnos acá también monitoreando junto a los vecinos, sabiendo qué es lo que pasa, cuál fue su reacción, saber si es que en alguna oportunidad durante la noche existió este temor también porque el agua ingresara hasta su vivienda, porque por lo menos las que están llegando prácticamente a la esquina, ocurre que están más bajos que la construcción del nivel de la calle. Por lo tanto, es muy probable que este miedo o este temor haya existido también en ellos. Daniel, bueno, preguntarte, estábamos conversando nosotros acá en estudio las diferencias de repente de algunas intervenciones. ¿Qué ha pasado con estos vecinos a lo largo del tiempo? ¿Es primera vez que les sucede esto? ¿Ha pasado algo en particular que finalmente nos tiene hoy preocupados por estas inundaciones? ¿Y entendemos que no solamente es este lugar en Walqui que está con algunas complicaciones de inundaciones prontas a la vivienda, sino que hay otros también? Claro, mira, esa respuesta la vamos a tener una vez que podamos contactarnos con los vecinos y sean ellos finalmente quienes nos puedan aportar esta visión. Lo que nosotros alcanzamos a observar del momento es que, en particular en estas últimas jornadas, tiene que ver también con esta gran acumulación de tierra que se encuentra muy cerca de calle Los Castaños y que incluso hay una maquinaria que está trabajando sobre ella y que a raíz de la lluvia y a raíz del viento ha comenzado también a escurrir parte de esta tierra bajando entonces al llegar casi a la misma calle Los Castaños y luego llegando ahí al cruce de la calle Camino a Walqui. Por lo tanto, es ahí entonces donde sería uno de los factores que podría explicar también la gran cantidad de tierra que ha ido escurriendo en este lugar. Pero saber si es que en particular todos los años se da es una respuesta que claramente tienen que darnos los residentes que hasta el momento no hemos podido contactar y quiénes vamos a seguir insistiendo claramente para tener esa respuesta. En el sector Camino Aquilacoya hay un llamado por inundación de bomberos que ya está yendo hacia ese sector para que los vecinos también sepan de esta emergencia que está sucediendo. Y a propósito de eso, ¿cómo estaban los caminos hacia allá? Tú te fuiste desde Concepciones muy temprano. ¿Cómo estaba la situación en la ruta hacia Walqui, hacia todos esos sectores cordilleranos? Mira, el camino desde Concepción hacia Walqui, particularmente hasta este lugar, más o menos nos tomó algo así como 30, 35 minutos. Sin embargo, lo que sí encontramos fue mucha acumulación de agua en el camino, por ejemplo, hacia acá, en particular en la comuna de Chihuayante, a la altura, por ejemplo, de calles como Progreso, Porvenir, estaban muy, muy complicados también esos lugares. Incluso había tramos en el que toda la pista derecha se encontraba con la acumulación de agua. Esa es la complicación mayor que se da, por ejemplo, en calles como Manuel Rodríguez. Por lo tanto, insistir en la misma preocupación, en el mismo cuidado también que tienen entonces los propios conductores para que, al momento en el que transitan por el lugar, no terminen finalmente mojando alguno de los peatones que tiene que salir de su vivienda en sectores principalmente residenciales y luego ir o hasta la locomoción colectiva o dirigirse en su vehículo particular hasta algún destino. Esa fue una de las mayores complicaciones que nosotros notamos. El resto del camino se ha mantenido en completa normalidad, se encuentra muy, muy resbaladizo, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también con lo mismo. No registramos accidentes en el camino al llegar acá, pero es la situación principalmente de la acumulación de agua lo que complica prácticamente en cada esquina que uno va avanzando en el camino desde Concepción hasta Cahualqui. Sí, bueno, vamos a estar atentos a eso, por lo menos el camino está despejado. Los vecinos ahí ya no se manifestaron su preocupación. Vamos a conocer antecedentes de eso.